Me decía una mami ahí Me decía una mami ahí Oye che che Me gusta cuando tú pones la cámara Así que se ve el video y tú también Re lindo Y le dijera de Argentina Me dijo que no Me dijo que no Así que hay que ver en qué otra parte del mundo Dicen re lindo Para saber quién era Porque escribió con Con un user De esos users que No sé Dicen ellos que es Facebook Youtube le pone el nombre así Bueno caballeros por aquí tranquilito Terminando de trabajar Hay un poquito de lluvia Ah van a jugar pelota aquí la gente al lado Y dicen que iba a llover Se dejó de la pelota Bueno 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 Un guanajo Bueno si Es un niño lo que vamos a jugar hoy Por lo que veo ahí Y la lluvia ahora que está comenzando Temperatura 25 grados Vamos por la calle La calle La calle San Dennis Pero ya aquí es Un poquito lejos Del metro Esto no es para la parte Que ya yo le he grabado San Dennis A ustedes en otro momento Vamos a ver Ahí vamos a abrir un poquito Porque está haciendo calor aquí adentro Y está lloviendo afuera Cuando hace calor fuerte Normal que caiga un poco de agua Me decía mi esposa Oye estoy esperando Que llueva Para que se lave el carro Si no tengo que ir a llevarlo a lavar Eso fue porque el fin de semana Cuando fui a Motagua Yo cogía palmiche Ah de hecho tengo un video por ahí Que tengo que ponérselo Que yo lo grabé para ustedes Yo grabé un video Donde enseño como lavo a Palmiche Y Palmiche estaba lindo El fin de semana Brillaba Papá ¿Qué me dijiste? Acelera Cheche Para que te vayas ahora No te quedes ahí parado Detrás de la luz verde Si me llevo esta Me llevo la otra Y esta es la calle Lubán 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 Mañana es Ah ya La semana que viene Cuando estoy de vacation Pero bueno No se cuando ponga este video Si lo pongo hoy Vamos a ver cuando sale Cuando salga sale Oye Ven acá muchacho Ven acá muchacho Yo no voy a llorar Por ti Bueno Vamos a poner un poquito de música Mientras tanto Te amo vida mía Te amo vida mía Bueno Este tema que estábamos escuchando aquí Se llama Abrázame Del atrevido de la bachata Loli Toirá y sus atrevido de la bachata Son de Baracoa en Cuba Al mismo tiempo de mi hermano Y el tema que vamos a poner a continuación Que se estaba escuchando de fondo Se llama Abrázame Y es de su primer álbum Caminando entre espinas Abrázame Yo también quiero Ch premium Como noche Como noche Ay amor Te quiero vida mía Buenas noches, como anoche, apareciste en mi vida, dándole luz a mi alma, dándole felicidad El amor llega cuando llega, sin buscarlo, sin pensarlo, así de casualidad Con sonrisas, bailes y canciones, en la noche de gala, empezó la tempestad Te voy a pedir al mar, que me regale otra noche, porque ya no puedo más El cielo y las estrellas, que sirven de testigo, y esa es la realidad Princesa, tú me faltas, sin ti no tengo vida, sin ti no tengo paz Te voy a pedir al mar, que me regale otra noche, porque ya no puedo más El cielo y las estrellas, me sirven de testigo, y esa es la realidad Princesa, tú me faltas, sin ti no tengo vida, sin ti no tengo paz Te he nombrado princesa, y aunque no tengo castigo, en ti me quiero ser Con un amor, de esos que se sueñan, de la noche a la mañana, con un nuevo amanecer Fue tu cuerpo, fueron tus miradas, tus miradas penetrantes, me pudieron cautivar Y en lo profundo, el dulce de tus labios, que llevo aquí en mi pecho, que no he podido aguantar Te voy a pedir al mar, que me regale otra noche, porque ya no puedo más El cielo y las estrellas, me sirven de testigo, y esa es la realidad Princesa, tú me faltas, y sin ti no tengo vida, sin ti no tengo paz Te voy a pedir al mar, que me regale otra noche, porque ya no puedo más El cielo y las estrellas, me sirven de testigo, y esa es la realidad Princesa, tú me faltas, y sin ti no tengo vida, sin ti no tengo paz Princesa, tú me faltas, y sus atrevidos de la bachata De la bachata Le amo, vida mía ¿No? Bueno, 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 y ahora que él lo dice Él lo dice así, el tema lo dice como anoche Fui yo que leí mal y vi el número mal Porque el tema que estábamos escuchando era como anoche Y este tema que gustó mucho al principio cuando salió al aire con los amigos Ella me robó, ella me robó el corazón Y a ti, ¿quién te lo robó? Allá lejos de aquí, yo vi un gran amor Yo quise ser feliz, y me trajo dolor Me tocó sufrir, doña de un amor Esa mala mujer, me robó el corazón Ella me robó el corazón Yo amo a esa mujer Ella me robó el corazón Yo, yo, yo amo a esa mujer Donde hubo pasado Siempre quedan recuerdos Algunos son muy malos Y otros son muy buenos Donde hubo pasado Siempre quedan recuerdos Algunos son muy malos Algunos son muy buenos O otros son muy buenos Ella me robó el corazón Yo amo a esa mujer Ella me robó el corazón Yo amo a esta mujer Oh perdón, perdón, perdón Oh perdón Ella me robó el corazón Yo amo a esta mujer Ella me robó el corazón Yo amo a esta mujer Donde hubo pasado Bueno, bueno pasado Siempre quedan recuerdos Algunos son muy malos Otros son muy buenos Donde hubo pasado Hasta las seis y media Siempre quedan recuerdos Algunos son muy malos